MENTIRA MENTIRA Quiero mirar hasta el ángel y dejar de recordar Todo lo que sacas comento mi mente y mi verdad Es que es la niña, pero es alejar de mi vida En el torno y en el que mismo decir que no estás acá Yo cantaba y estaba guajando, rame y tropecas La mentira ya está malo, pero ahora yo lo quiero hablar Yo no tengo tan consuelo sin desampar En esta cancha, en esta cancha, en la fuerza de lágrimas No voy a poner nada de chico, no voy a tocar Y nunca decirme jamás no me toquen Yo no quiero regresar a este punto El lugar donde hay mucha felicidad, no quiero más mirar Yo no quiero regresar a los amores, no lo puedo buscar Yo he cansado de decirte que no me cante de amar Con hacerse de ti, quiero, yo te quiero olvidar Te sigo y te respiro, más de otra la que quieras No voy a poner nada de chico, no voy a llorar Y nunca decirte que no me toquen Yo no quiero regresar a este punto El lugar donde hay mucha felicidad, no quiero más mirar No puedo regresar a este punto Yo no quiero regresar a este punto Yo no quiero regresar a este punto Este fue mi sol, jugando, te juro en felicidad, no quiero más mentirar No voy a morir a casa, te juro no voy a morir a mi cama, me llamo, sonido De eso solo quiero regresar a este fue mi sol, jugando, te juro en felicidad, no quiero más mentirar No voy a morir a casa, te juro no voy a morir a mi cama, me llamo, sonido De eso solo quiero regresar a este fue mi sol, jugando, te juro en felicidad, no quiero más mentirar Gracias